¿Qué es el régimen especial y voluntario de tributación para aquellas personas físicas que vengan a trabajar a España y cumplan determinados requisitos? El régimen consiste en la opción de tributación por el impuesto sobre la renta de no residentes, el año de llegada a España y los cinco siguientes. Para poder realizar dicha opción deben cumplirse los siguientes requisitos. En primer lugar, que no haya sido residente en España durante los diez periodos impositivos anteriores al desplazamiento a España. En segundo lugar, que el desplazamiento a España sea por el inicio de una relación laboral o por adquirir la condición de administrador de una sociedad de la que no se posea un 25% o más. Quedan excluidos de la aplicación de este régimen desde el 1 de enero del 2015 la relación laboral de los deportistas profesionales. ¿Pero qué diferencia de tributación implica aplicar la ley del impuesto sobre la renta de no residentes respecto al IRPF? Pues bien, un contribuyente del IRPF que obtenga rendimientos del trabajo los deberá declarar en su base imponible general y tributar al tipo impositivo general que en un 50% está marcado por la norma estatal y en el otro 50% legislado por la comunidad autónoma de residencia del contribuyente. Así, sin tener en cuenta las modificaciones autonómicas, el tipo impositivo general se configura en una escala progresiva que se inicia con un 19% y el máximo a partir de 60.000 euros se encuentra en un 45%. Por tanto, dependiendo del importe de la retribución del trabajo percibida, su tributación puede oscilar entre un 19% y un 45%. Pues bien, si se decide tributar por el IRPF en no residentes, el tipo de los rendimientos de trabajo es fijo de un 24% hasta una renta de 600.000 euros. Y a partir de ahí, el tipo impositivo pasa a ser de un 45%. Por tanto, al llegar a España a trabajar, después de 10 años sin haber tenido la condición de residente, debe analizarse la tributación en ambos impuestos para determinar cuál será más beneficioso para nosotros y optar por dicha opción en el plazo de 6 meses desde el inicio del trabajo en España. Fuera de dicho plazo, si adquirimos la condición de residente sin haber comunicado a la Administración Tributaria la opción de tributar por el impuesto sobre la renta de no residentes, deberemos empezar a tributar por el IRPF.